Si tan solo supiera lo que causa en mi pecho, como quisiera que estuviera en mi piel. Solo de esa forma comprendería lo que pienso, ha hecho de un sueño nuestra realidad. Y es que se quedan cortas mis palabras y acciones, para demostrarle que es mi amor de amores. Y si usted fuera yo, solo de esa forma, sabría lo que pesa el tiempo sin usted. No hay otra manera pa' que usted entendiera esta obsesión que ni yo logro entender. ¡Gracias! ¡Gracias!